Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, padres de familia y queridos docentes que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Les saluda la profesora Carmen y junto a Pedro y Fátima iniciamos con mucho entusiasmo el programa de hoy. ¡Buenos días profesora! ¡Buenos días chicas y chicos de todas las regiones de nuestro Perú! ¡Estoy muy contenta de estar con ustedes! ¡Hola amigas y amigos! ¿Están listos para iniciar una nueva aventura de aprendizaje? ¡Nosotros felices de acompañarlos en este programa! Fátima, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesora Carmen, actúo como promotora de la salud de mi familia recordándoles acudir al centro de vacunación cuando llegue su turno. Ellos deben recibir ambas dosis porque la segunda dosis aumenta la eficacia de la primera y la producción de anticuerpos capaces de protegernos contra el coronavirus. ¡Vacunate ya! ¡Recibamos las dos dosis! ¡Así es profesora! ¡Vamos a vacunarnos! Muy bien, Fátima y Pedro. En el programa anterior, ubicaron las regiones con mayores problemas de anemia en el Perú. Así, reflexionaron acerca del impacto de esta enfermedad en su familia y la comunidad. El programa de hoy se titula Explicamos por qué se produce la anemia y cómo podemos prevenirla. Como producto o evidencia, hoy debemos realizar una espina de Ishikawa, donde se expliquen las causas y consecuencias de la anemia y se contextualiza información sobre cómo prevenirla. ¿Y cómo lo lograremos? Hoy iniciaremos el programa reflexionando a partir de la historia de Chiri. Analizarán y responderán a la pregunta indagatoria que guiará el programa. En un segundo momento, analizarán diferentes fuentes científicas acerca de la nutrición celular y la anemia y establecerán relación con los productos de su comunidad que contienen hierro. Finalmente, argumentarán por qué se produce la anemia y cómo se puede prevenir a partir del consumo de productos ricos en hierro. Para ello, deberán contextualizar información y organizarla en una espina de Ishikawa. ¡Qué bien! Sí, sabemos cómo se hace una espina de Ishikawa. Sí, Fátima. Ahí se consideran las causas y efectos de un problema. Pero también recordemos que debemos tener todos nuestros materiales a la mano. Cuadernos, lapiceros, reglas, libros, etc. Sí, Pedro. También debemos tomar nota de lo que iremos analizando en el programa de hoy. Luego, estos apuntes nos ayudarán a realizar nuestro organizador gráfico. Así es, Fátima y Pedro. Y todos ustedes, estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan desde sus hogares. Deben tener a la mano los materiales y recursos que utilizaremos hoy. Tomar nota de la información científica que iremos analizando. Y además, deben estar acompañados de un familiar durante el programa de hoy. Ahora sí, ¡empecemos! Muy bien, escuchemos atentos esta interesante historia de Chiri. Chiri es un jovencito de 13 años que vive en una comunidad asháninka, en el distrito de Puerto Bermúdez del departamento de Pasco. Chiri es muy inquieto, le gusta bailar, cantar, juega muy bien al fútbol y siempre juega en las carreras con sus amigos. Sus padres lo llamaron Chiri, que significa guerrero ágil como pez, porque es un buen nadador. Todos los sábados se reúne con sus amigos y se van al río, ahí cerca de su comunidad, donde pescan y hacen carreras de natación. A pesar de que todos los chicos de su comunidad son muy ágiles, Chiri casi siempre gana porque nada muy bien como un pez. Desde hace unos meses, algo raro está pasando con Chiri. Sus amigos le van ganando las carreras y él ya no quiere correr ni jugar fútbol. El sábado salieron al río como de costumbre y Chiri no pudo ganar ninguna carrera de natación. Se cansaba muy rápido y en todo momento andaba bostezando y con ganas de dormir. Sus padres también notaron el cambio de Chiri. En casa también anda cansado, desganado, no quiere comer y días antes se quedó dormido sentado mientras hacía sus tareas. Sus papás, preocupados porque también tenía la piel pálida, lo llevaron al centro de salud para que el médico vea lo que tiene Chiri. ¿Qué estará pasando con Chiri? ¿Tendrá algo que ver su alimentación? ¿Qué puede ocurrir con nuestro organismo cuando no nos alimentamos bien? Profesora, yo pienso que sí tiene mucho que ver con la alimentación, porque los alimentos nos dan energía. ¿Pero qué tiene que ver la anemia con la alimentación? Si no nos alimentamos bien, ¿nos puede dar anemia? Muy buen análisis, Fátima y Pedro. ¿Qué relación creen que haya entre la alimentación y la anemia? Estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan desde casa, respondamos a las siguientes preguntas indagatorias que guiarán nuestro programa el día de hoy. ¿Por qué se produce la anemia y qué relación tiene con la alimentación? ¿Cómo se relaciona la alimentación con las funciones que deben cumplir las células? Profesora Carmen, mi mamá dice que si no nos alimentamos bien, nos puede dar anemia. Pero, ¿qué significa alimentarse bien? ¿No es lo mismo que comer bastante? Sí, Pedro. Además, ¿cómo se relaciona la alimentación con las células? O también podemos preguntarnos, ¿qué sucede si no consumo suficientes nutrientes en mi alimentación diaria? Pedro, Fátima y ustedes estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa. Seguro que ustedes también se están haciendo las mismas preguntas. Dialogen con el familiar que los acompaña y anoten las respuestas en su cuaderno o portafolio. Ahora, analizaremos información científica acerca de la nutrición celular y la anemia. Pedro, inicia la lectura, por favor. Sí, profesora Carmen, la célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo porque es la parte más pequeña con vida propia y realiza todas las funciones vitales, nutrición, relación y reproducción. Es la base de la vida. Así como encontramos diversidad de organismos, también existe diversidad de células. La nutrición celular es un proceso mediante el cual las células obtienen materia y energía. Ocurre en varios pasos y el último de ellos se realiza en el interior de la célula. En este proceso, la célula toma sustancias denominadas nutrientes, las cuales proporcionan energía y permiten a la célula renovar sus estructuras. Una vez dentro de la célula, los nutrientes sufren una serie de procesos químicos que en conjunto reciben el nombre de metabolismo. Ahí encontramos lo que ustedes adelantaron sobre los alimentos y los nutrientes que debería contener. ¿Qué pasaría al interior de la célula si no consumimos suficientes nutrientes? No tendríamos energía, profesora. Tampoco las células se podrían renovar. Eso nos causaría otras enfermedades. Continuemos con la lectura. Atentos todos y tomen nota de las ideas fuerza. Sí, profesora Carmen, los seres humanos realizamos la nutrición heterótrofa, es decir, necesitamos consumir materia orgánica para obtener nutrientes a través de ella, los cuales proporcionarán energía a las células para realizar las diferentes funciones. La deficiencia de nutrientes enlentece las funciones celulares y resta energía a la célula. El exceso de toxinas inhibe o destruye las enzimas, entorpece la producción de energía celular e incapacita a la célula para sintetizar proteínas. Entre las deficiencias de nutrientes más conocidas tenemos deficiencia de proteínas, magnesio, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12 y de hierro. La falta de este último puede producir anemia. Profesora Carmen, ¿entonces la anemia se produce por la falta de hierro? Sí, Fátima, ¿pero qué hace el hierro en las células que produce la anemia? ¿Será el mismo hierro que encontramos en diferentes objetos de metal? Lo mismo iba a preguntar, ¿qué tipo de hierro requiere nuestra alimentación? O también podemos preguntarnos, ¿qué función cumple el hierro en nuestro organismo? Continúa la lectura, Pedro. Claro que sí, la anemia es un trastorno de la sangre que afecta a los glóbulos rojos y la hemoglobina. Si no se cuenta con la cantidad adecuada de hemoglobina, el organismo no recibe la cantidad de oxígeno que necesita y como resultado puede presentar algunos síntomas, como fatiga, debilidad, entre otros. Algunos tipos de anemia pueden ser muy leves, otros muy graves, hasta mortales. Lo bueno es que la anemia se puede tratar muy rápidamente si se diagnostica a tiempo, así como prevenirla. Es lo mismo que le pasa a Chiri, el niño que nadaba como un pez. Sí, Fátima, pero me preocupa cuando dicen que la anemia puede ser mortal. ¿Eso quiere decir que las personas pueden morir si tienen anemia? Pues sí, Pedro. Pero gracias a que hoy en día se puede diagnosticar la anemia, se puede dar un tratamiento rápido para salir de ese cuadro de emergencia. Pero aún así, la anemia resulta ser peligrosa. Estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa, recordemos las preguntas de indagación. ¿Por qué se produce la anemia y qué relación tiene con la alimentación? ¿Cómo se relaciona la alimentación con las funciones que deben cumplir las células? Fátima, por favor, ahora continúa con la lectura. Sí, profesora. El hierro es un mineral muy necesario para el organismo humano, pues es constituyente clave de las proteínas hemoglobina y neoglobina. Sin el hierro, no se pueden producir estas proteínas. También forma parte de varias enzimas y neurotransmisores, por lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral. La hemoglobina es una proteína de la sangre que transporta oxígeno a todo el cuerpo. Es la proteína que hace roja la sangre. La hemoglobina es responsable de unir y transportar el oxígeno en el organismo. Se trata de una proteína que se encuentra en elevada concentración en los glóbulos rojos. La hemoglobina transporta el oxígeno desde nuestros pulmones hacia todas las células y también transporta dióxido de carbono hacia el exterior. Ahora entiendo por qué nuestro organismo requiere hierro. Claro, Pedro. La relación del hierro con la anemia es clara. Si nuestro organismo no consume hierro, no producirá hemoglobina. Y la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Muy bien, Fátima y Pedro. Estudiantes que nos escuchan en casa, hasta aquí analizamos cuál es la relación entre la anemia y la alimentación. Ahora podemos responder, ¿qué le pasará a nuestro organismo si no consumimos suficiente hierro? ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de la anemia? Conversa con el familiar que te acompaña y responde estas preguntas en tu cuaderno o portafolio. Continúa con la lectura, Fátima. Sí, profesora. Los síntomas y signos generales de una persona que padece de anemia son... sueño incrementado, inapetencia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, mareos, dolor de cabeza y alteraciones en el crecimiento, piel y membranas mucosas pálidas. Este es un signo principal, piel seca, caída del cabello, pelo ralo y uñas quebradizas aplanadas. Inflamación de la lengua, superficializa sensible, adolorida o inflamada de color rojo pálido. Defectos en la capacidad inmunológica, glóbulos blancos para destruir bacterias, tendencia a comer tierra, llamada geofagia, a comer hielo, llamada pagofagia o comerse uñas, cabello, pasta de dientes y otros. Alteración del desarrollo psicomotor del aprendizaje y pola atención, alteraciones de las funciones de memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. Profesora Carmen, entonces una persona que tiene anemia no puede estudiar bien. Exacto. La anemia afecta el desarrollo físico y el aprendizaje. Profesora, ¿también afecta a nuestro sistema inmunológico? Si es así, cuando una persona tiene anemia, ¿puede coger otras enfermedades? Claro, Fátima. Cuando una persona tiene anemia, está propensa a enfermarse más, ya que su sistema inmunológico está débil. Profesora, en el programa anterior aprendimos que la anemia es un problema a nivel mundial. En el Perú, también hay regiones como Puno, donde muchos niños padecen de anemia. Sí, profesora. Además, sabemos que la anemia no solo afecta a niños y niñas menores de 3 años, sino también a las madres lactantes y a los adolescentes. Así es, Fátima y Pedro. La anemia es un problema que se vive no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero gracias al avance científico, hoy se puede detectar a tiempo para controlarla y o prevenirla. Continúa con la lectura, Fátima. Sí, profesora. La anemia se puede prevenir y tratar consumiendo alimentos ricos en hierro. Las mejores fuentes de hierro son las carnes rojas, especialmente la carne de res y el hígado, la carne de ave, el pescado y los mariscos. Otros tipos de alimentos recomendados para tratar la anemia son las espinacas, lentejas, carbanzos, frutos secos, cereales, pan y aumentar el consumo de vitamina B12, que se encuentra presente en huevos, carnes y pescado. Por otro lado, también se recomienda complementar el tratamiento comiendo y bebiendo alimentos y bebidas ricos en vitamina C, ya que ayudan a la absorción del hierro en esos alimentos. No olvidemos que debemos cuidar nuestra alimentación. Para ello, se recomienda evitar beber té o café con tus comidas, ya que pueden afectar la absorción de hierro. Profesora, en pocas palabras, la anemia se controla y se previene con una buena alimentación. Sí, Pedro. Pero recuerda que los alimentos deben tener nutrientes, en este caso, hierro, para prevenir y combatir la anemia. Así es, Fátima y Pedro. ¿Recuerdan cuál era la evidencia del programa de hoy? Sí, profesora. Como producto de evidencia, hoy debemos realizar una espina de Ishikawa, donde se expliquen las causas y consecuencias de la anemia. Y también debemos explicar cómo podemos prevenirla. Así es, Fátima, Pedro y estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan desde casa. Ahora, después de haber analizado información científica, podemos responder otra vez a las siguientes preguntas. ¿Por qué se produce la anemia y qué relación tiene con la alimentación? ¿Cómo se relaciona la alimentación con las funciones que deben cumplir las células? Profesora, la anemia se produce por la falta de nutrientes que requieren nuestro organismo, en este caso, el hierro. ¿Y por qué es importante el hierro en nuestra alimentación diaria? Profesora, el hierro ayuda a la producción de hemoglobinas, la cual es la encargada de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Si no llega suficiente oxígeno a nuestras células, nos sentiríamos cansados, desganados y puede afectar nuestro desarrollo físico y aprendizaje. En pocas palabras, se produciría la anemia. Muy bien, Fátima y Pedro, sus argumentos están claros. ¿Y cómo se relaciona la alimentación con las funciones que deben cumplir las células? Profesora, las funciones que cumplen las células son nutrición, redacción y reproducción. Aquí las anoté. Además, en la nutrición celular se aprovechan los nutrientes que la célula requiere para realizar diferentes funciones. En otras palabras, si no nos alimentamos bien, nuestras células no podrían realizar las diferentes funciones y esto causaría enfermedades a nuestro organismo, como la anemia, que se da por falta de hierro. Muy bien, Fátima y Pedro. Estudiantes todos del primer y segundo grado. El producto de nuestro programa de hoy es que ustedes puedan explicar cuáles son las causas y consecuencias de la anemia utilizando una espina de Ishikawa. Para ello, revisen la información científica analizada en este programa e indaguen otros textos. Y si tienen acceso a internet, pueden indagar en páginas confiables. Profesora, yo indagaré sobre más alimentos de mi comunidad que contengan hierro. Así podemos hacer propuestas de comidas que ayuden a prevenir la anemia. Sí, Fátima. Yo leí una noticia sobre un estudiante que había creado galletas de quinoa que ayudaban a combatir la anemia. Nosotros podemos investigar qué podemos hacer con los productos de nuestra comunidad. Muy buena idea, Fátima y Pedro. No olviden dialogar con sus familias. Ellas los pueden apoyar con la identificación de esos productos que contienen hierro y que pueden ayudar a prevenir la anemia. Así es. Amigas y amigos que nos escuchan. Llegamos al final del programa. Qué interesante estuvo la emisión de hoy. Así es, Pedro. Aprendí mucho de la anemia. ¿Y ustedes, compañeros? Muy bien, estudiantes del primer y segundo grado. Felicitamos el trabajo realizado por cada uno de ustedes. Hoy explicaron cómo se produce la anemia desde la nutrición celular para su prevención en la familia o comunidad. Recuerden que deben seguir indagando utilizando diversas fuentes como libros, información en páginas confiables de Internet o incluso pueden preguntar a sus padres o personas de su comunidad qué alimentos de su comunidad contienen hierro y cuáles se deberían consumir. Estudiantes todos, en el siguiente programa de ciencia y tecnología realizaremos una indagación por lo que debemos traer los siguientes materiales. Un imán, cereales, lentejas y garbanzo u otro alimento que contenga hierro. Una tina u otro recipiente con agua. Cuaderno de campo. Docentes, felicitamos tu esfuerzo por acompañar y retroalimentar el aprendizaje de tus estudiantes. Recuerda que eres un actor clave en su aprendizaje. Por ello, te recomendamos, según los medios de comunicación que utilizas para contactarte con ellos, orientarlos para que expliquen cómo se produce la anemia. Para ello, deben identificar conceptos clave de anemia, nutrición celular y alimentación. Más adelante, relacionarán estos conceptos y los contextualizarán para explicar cómo prevenirla a partir de los recursos que se producen en su comunidad. Recuerden que el propósito del programa es explicar cómo se produce la anemia desde la nutrición celular para su prevención en la familia o comunidad. Para el siguiente programa de ciencia y tecnología, se realizará una indagación sobre la presencia de hierro en los alimentos. Recuerden a sus estudiantes tener sus materiales solicitados en el programa. Padres y madres de familia, sigan apoyando a sus hijos, respetando sus espacios de estudio y sus horarios para realizar sus actividades escolares. En el programa de hoy, los estudiantes de primer y segundo grado deben explicar cómo se produce la anemia y cómo pueden prevenirla en su familia y comunidad. Esto lo realizarán en un organizador llamado La Espina de Ishikawa. Para la siguiente semana, los estudiantes realizarán una indagación. Para ello, requerirán algunos materiales. Ayúdanos a obtenerlos para el día donde se desarrolle el programa de ciencia y tecnología y así no tengan algún contratiempo. ¡Anímalos a seguir aprendiendo! Muy bien, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria que nos escucharon muy atentos en casa. Nos volveremos a reencontrar en los próximos programas junto a nuestros compañeros Fátima y Pedro. ¡Así es, amigos! Recuerden que debemos seguir investigando, porque en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. ¡Hasta pronto, amigas y amigos! ¡Chao, compañeras y compañeros! ¡Sigamos investigando! ¡Un abrazo a cada uno de ustedes! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Aprendo en casa! 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 Gracias por ver el video.